A 3.000 kilómetros de distancia en Ushuaia, en el fin del mundo. Bueno, acá estoy desde hace ya más de un año, yo vine aquí por mi trabajo, trabajaba en turismo, recibiendo a los pasajeros de cruceros, y todo se vino abajo con la pandemia, como muchas cosas en el mundo entero, pero sin embargo, acá estamos todavía, he decidido no regresar a San Carlos, sino que realmente he encontrado un hogar muy confortable en esta ciudad. Y bueno, y aparte de esta actividad que vos haces del turismo, que seguramente momentáneamente a lo mejor está un poco en stand-by, hasta que todo vuelva a la normalidad, sabemos que siempre, o hace bastantes años estás escribiendo, y esta pandemia, esta cuarentena, también de alguna manera motivó a muchas personas que se dedican a esto, a focalizar su mente en la escritura, y parece que con vos fue lo mismo, ¿cómo se gestó este nuevo material? Bueno, en el caso de esta novela, es un libro que se venía escribiendo ya hace muchísimo tiempo, de hecho las primeras versiones de esta novela titulada Sobredosis de Ira, comenzaron a modo de publicaciones en la red social Wattpad, que es como una red social de escritores, donde uno puede ir publicando cuentos o capítulos de una novela, pero tiempo después fui corrigiendo la novela, y tiempo más tarde con la ayuda de la editorial Robarir de San Carlos, finalmente logré llegar hasta la versión final, que es la que voy a dar a conocer el próximo viernes 27 de noviembre. ¿Y un poco en qué te inspiraste para escribirla? Bueno, para empezar, la novela recorre diversos puntos de la vida de los jóvenes, la historia acompaña al protagonista llamado Cristian Gómez, que es una persona que constantemente se cuestiona a sí mismo y a su vida, pero abordando temáticas como lo son, bueno, como lo dice el título para empezar, la iranósea, la bronca que se convierte en rabia, y más tarde se transforma en esa ira que saca lo peor de todos nosotros. Y, por supuesto, algunas otras cuestiones como lo son la envidia, el narcisismo, el rencor, principalmente funge como una crítica muy grande a lo que es el bullying y el fracaso del sistema educativo en lo que respecta al acompañamiento de los jóvenes, como a veces años que muchas veces tendrían que ser los más alegres de la vida de muchos jóvenes, acaban siendo a veces los más duros, justamente por esas experiencias como lo son el bullying, y, bueno, otras cuestiones que marcan el carácter de las personas en esa etapa de la escuela secundaria. ¿Y eso lo elegiste por algo en particular? ¿Tiene que ver a lo mejor con alguna experiencia cercana o no? ¿O es a lo mejor lo que vos fuiste palpando a lo largo de tu vida con otros vínculos, con otros compañeros, por ejemplo? Tiene mucho de mí mismo, por un lado, pero por otro lado también mucho que he observado en la sociedad, ¿no? Creo que es algo muy común, bueno, quizá no justamente este año que todas las clases se manejaron por Zoom, a distancia, pero es muy común por ahí ver noticias de problemas que ocurren, por ejemplo, en escuelas de Estados Unidos, donde a veces casos de bullying extremo desencadenan tiroteos, es un caso, bueno, muy particular que tienen ellos, por la cuestión de la segunda enmienda, que todos tienen armas, pero en la Argentina y en otros países han habido hasta casos de suicidios por parte de chicos afectados por esto. ¿Este libro lo pudiste terminar ahora, en este tiempo? En realidad es un libro que estaba finalizado ya a principios del año 2019. Sin embargo, estuvo guardado por algún tiempo, consideré seriamente la posibilidad de publicarlo en papel, al igual que mi obra anterior, Auras del Cartagena, que publiqué en el año 2018 también con RobaLibre, pero en este caso me decidí por un formato digital, que es como lo nuevo, lo que está viniendo. Aunque el libro de papel siempre va a ser algo insuperable para mí, principalmente me encanta más la edición impresa que la digital, considero que es una gran alternativa porque, en primer lugar, siempre se tiene stock, siempre tenés para todos, para familiares, amigos o cualquier otra persona que se interese en el tema, y además no hay fronteras, podés llegar a lectores de otros continentes, de cualquier lugar del mundo, sin ningún tipo de problema. Exacto, ¿y cómo se va a poder acceder a este libro? Perfecto, bueno, este libro va a estar disponible en marketplaces, conocidos como lo son Google Libros o Amazon, por ejemplo, como así también en la página oficial de robalir.com, que es el sitio oficial de la editorial. Acá justo me dejé preparado como para mostrarte rapidito, por ejemplo, cómo es un libro digital, porque quizá mucha gente escuche o haya escuchado el término, pero como que no logre dilucidar cómo luce tal cosa, es como un PDF. En realidad no, en realidad se abre de una aplicación, como por ejemplo Google Play Libros, que es la que yo utilizo, y se ve de esta manera, no sé si ustedes lo ven al revés o lo ven normal, y se puede pasar las páginas así, con un movimiento del dedo. De esta manera, uno va avanzando por el libro así, y lo puede leer cómodamente en una tablet, en el celular o en cualquier otro dispositivo digital, en la computadora también, sin ningún problema. Claro, qué bueno poder hacer este lanzamiento, porque es como que llega a más personas. Hoy por hoy, este contexto de la pandemia ha posibilitado que muchas personas aprendan más de la tecnología en beneficio de lo cotidiano. Los jóvenes y los niños tienen un manejo mucho mejor que el adulto, a veces, y esto por ahí ya lo manejan, pero qué bueno que lo hayas mostrado, y que también se puede explicar para aquellas personas que quieran incorporarlo, al hábito de la lectura desde ese lugar. Aunque, como vos, opino que el formato papel, el olor, la textura, visualmente, uno tiene como otra conexión, ¿no?, con el libro. Es insuperable, totalmente. Lo que me parece importante resaltar es que, ahora, bueno, como dije anteriormente, el viernes 27 de noviembre, a las 20 horas, voy a estar presentando por YouTube este libro de forma oficial. Vamos a estar con miembros de la editorial, con Mauricio Penuncio, con Elvis Gelfi, presentando el libro. También va a estar presente una escritora foina muy reconocida, llamada Alicia Lazzaroni, que redactó el prólogo del libro. Fíjense, es una novela ambientada en la ciudad de Santa Fe, sin embargo, el prólogo es de una escritora foina, o sea, es una conexión, ¿no?, con este nuevo hogar que tengo, desde ya hace algún tiempo. Y vamos a estar, más o menos, por una hora, digamos, dialogando de la obra, cómo fue el proceso de escritura, de qué se trata, qué temas aborda. Vamos a profundizarlo mucho más. Lo bueno de transmitirlo por YouTube es que es accesible para todo el mundo, porque basta con tener un navegador y algún dispositivo con acceso a Internet, y ya se puede acceder, y va a haber disponible un chat para que cualquiera que quiera verlo pueda escribir sus preguntas en tiempo real, y las vamos a estar contestando. Lo que sí es necesario es ingresar a robalir.com barra ciclo, y desde ese enlace se pueden inscribir al evento. ¿Para qué? Para dos razones. En primer lugar, van a estar participando por sorteos de libros digitales. Se van a poder ganar tanto mi libro, Sobre doces de ira, como otros tres títulos que van a estar presentándose en las próximas semanas, o de otros escritores también de la región de Santa Fe, y también de departamento Las Colonias. Y por otra parte, les va a llegar el enlace, para que puedan entrar al video, el mismo día de la presentación por la tarde. Exacto, qué bueno que sigas teniendo esta conexión con la editorial de San Carlos, con la gente que la lleva adelante, que siempre por ahí estamos en contacto, y que abre las puertas a todos aquellos que escriben, para que puedan socializar, y dar a conocer el material que están haciendo. Este es tu caso ahora, como ha sido con otros escritores de San Carlos y de la zona. Eso es muy importante también para San Carlos. Totalmente, se ha generado una relación de confianza muy grande, desde la publicación del primer libro, en 2018, y la mantenemos hasta la fecha. La escritura de un libro, la corrección, es un proceso muy meticuloso, muy largo, y está muy bueno poder realizarlo, con personas a las que uno le tiene tanta confianza, como son el personal de la editorial Robalita. Bueno, y nosotros muy contentos de poder acercarte a San Carlos, estando tan distanciados, a tantos kilómetros, por lo menos dando a conocer este nuevo libro que estás sacando, digamos, a la luz, y para que todos lo puedan compartir y leer dentro de muy poquitos días. Así que, Esteban, te felicitamos como siempre, y bueno, esperemos que tu paso por esa localidad, por la ciudad tan al sur, te haga tener un poco de nostalgia y volver. Seguramente en algún momento vas a volver, acá queda una gran parte de tu familia. Muchísima, muchísima nostalgia, muchísimas ganas de poder volver a visitar a mis padres, bueno, toda mi familia, mis amigos. La pandemia me lo ha imposibilitado, la idea era estar de visita un poco más seguido, hoy en día las conexiones normalmente, tanto aéreas como por tierra, son muy ágiles. Se puede llegar desde Ushuaia hasta San Carlos en cuestión de un día de viaje, tanto aéreo y por tierra, pero bueno, habrá que esperar algún tiempo más hasta que todo se libere, llegue la vacuna, alguna solución que lo permita. Pero mientras tanto, estamos comunicados por este medio.